Y ya van tres robos con este. ¿En una semana? En una semana y media. ¿Todos vecinos? ¿Todos han sido afectados? Exacto. ¿A ustedes lamentablemente les tocó en el día de ayer? Exacto. ¿Cómo ha sido? ¿A qué hora ha sido? Tiene que haber sido como a las tres y media, cuatro de la tarde. ¿Penio día? En pleno día nosotros no hemos estado. A mí me han abierto la puerta ahí, al vecino también. A mí me han llevado dos televisores, una computadora, dos negros. Las dos tablas, el plata. Y al vecino ahí le han llevado un televisor también. Y le han recuelto todo también, porque a mí. Ustedes llegaron y se encontraron con esto. ¿Los vecinos no habían, nadie vio nada? No. Nadie escuchó nada, movimientos sospechosos. No, menos. Nada. ¿La policía está, hace un tipo de rondas, lo ven, hay presencia? En vez en cuando pasan. Cuando a ellos se les dan la gana pasan, si no, no pasan. Alrededor, ¿hay otros barrios? Sí. Está el del, que es el mismo que Santa Rosa de Lima, que está del otro lado. Eh, Santa Rosa, ay, sí, Santa Rosa de Lima. Y después está el otro que está allá enfrente, que es el Tafí de Valle. Y este es el Suto. O sea que están rodeados del barrio. Anteriormente a este, a este robo, usted me dice que había habido en una semana y media, tres. ¿Anteriormente también ha habido una serie de robos aquí en el barrio? Ahí en el barrio Santa, en el barrio Santa Filba, allí sí creo que han habido dos robos. O sea que ya lo están agarrando de punto a la zona. Ya lo están agarrando de punto, ya estamos cansados ya. ¿La policía qué les dijo ayer? Y nada, que pongamos cámara. ¿La solución es esa, poner cámara? Poner cámara y llamar por teléfono cuando pasa algo. Pero yo llamé cuatro veces anoche y hace como una hora y media, dos, recién llegaron. Ah, ¿de anoche recién hoy han venido? No, no, anoche. Ah, anoche. Yo llamé como a las diez y a las once y cuarto, once y veinte y vinieron recién los milicos. Una hora y media más tarde. Una hora más tarde, una hora y media. El pedido es que la policía, entre todos, se lo estén cuidando, ¿no? Porque acá vemos que por el momento es tierra de nadie. Sí, no es tierra de nadie. Para comer de aquel lado hay un baldeo que pasan por ahí. ¿No tienen sospecha de quién pudo haber sido o nada? No, no teníamos nada. Ni idea teníamos que no fue.